Hola chicos y chingas, ¿cómo están? Soy yo, Faito Lante, estamos en el sitio número 1 de esta nueva serie, que como pueden ver en el título, se llama Sonic Heroes, uno de mis juegos favoritos de toda mi vida, juegos de 2003 y 2004 entre esos años, así que ya pueden ver que tiene su buen tiempo, pero, este juego lo jugué originalmente en el Xbox viejo, cuando Cosi me lo prestó en el colegio, y bueno, me gustaría decir que este juego no marcó solo mi infancia, ha marcado toda mi vida, desde la música hasta los personajes, los ambientes, todo, este juego siempre, siempre hay algún momento del día en el que este juego llega a mi cabeza, ya sea por, porque veo el cielo, por el mar, por la ciudad, por, por todo, entonces, si, ven a traerles este joyito, compartir mi experiencia en este juego con ustedes, vamos a ver que reflexión tiene esta serie, a ver si tiene buena acogida, si les gusta, o si les parece que será un fiasco, ya dependerá de ustedes, ¿no? Ahora sí les voy a confesar, he tenido muchas pruebas para grabar este video, con traps, fue muy lento, después, me intenté con OBS, estaba muy mal a la calidad, después, me intenté con Dxtory, sale muy pesado, y aparte, no abría el f***ing archivo, era un AVI, que sí ahí, que simplemente ese año, no quiso abrir, pues decidí volverlo a grabar con OBS, con OBS, la calidad de OBS, y bueno, esperemos crucemos los dedos, porque esta vez sí funcione. Entonces como pudieron alcanzar a ver ahí antes de que me apresuran a meterme, ups, hay varios equipos, está el Team Sonic, el Team Dark, el Team Rose y el Team Chaotix. Entonces bueno, vamos a jugar aquí con el equipo con el Team Sonic. Tal vez en ese computador se vea un poco más pixelado, pero créanme cuando lo jugué ya en el Xbox viejo, se veía como la cosa más HD posible y lo vieron en un computador, en un televisor viejo de esas cajas. Guillermo también lo tenía en su Xbox y él también lo jugó. No sé si le gustó tanto como a mí, pero a mí, pero sí que me encantó. Pues bueno, Eggman nos estaba retando a ver si lo podemos detener, porque parece que creó la mejor máquina para conquistar el mundo y ha retado a Sonic y a sus amigos a ver si son capaces de detenerlo. Ah, está cálculo. Entonces, les explico un poco más o menos cómo es la dinámica del juego. Tenemos a Sonic, que como ustedes pueden ver tiene un símbolo azul, que representa al veloz del equipo. Tenemos a Tails, que es amarillo, que representa al volador del equipo. Y tenemos al Lotus, el rojo, que representa al fuerte, el poder del equipo. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Como les comentaba, este juego no solamente va con mucha gente, marca todos los días de mi vida. Por ejemplo, esta canción siempre suena en mi cabeza. Cuando digamos el día se ve que está muy bonito, que de repente siento como mucha paz dentro de mí. Esta canción casi siempre suena. Así que, sí. Pues de todo hago eso de lanzarlos contra las cosas de pinball, porque nos da más amigos, y bajándonos la upgrade. Entonces, como pueden ver, ahora Makus tiene como un circulito blanco ahora, ahí en su cabeza. No le pones a eso, la cara que está ahí en el símbolo, porque subió de nivel. Ahora tiene un 1 de poder por el segundo. Y entonces, pues ahí van aumentando sus niveles. Eso les da más habilidad, más poder, más velocidad, entre los colores. Bueno. ¡Como Sonic! ¡Oops! Me quedó este. Y bueno, como ustedes pudieron ver, acabo de coger una llave. Es esencial terminar el nivel con esa llave, si queremos hacer una cosa especial. Aquí nos vamos a lanzar con Sonic. Si nos lanzamos con Makus, o con cualquiera que sea Power, se nos hace lanzar a todos uno por uno, y pues así no aguanta. Pero bueno, si nos lanzamos con el de volar, o con el de speed, en este caso Tails, o Sonic. Nos lanzamos con Sonic. Nos lanzamos a todos de una. A ver. Y ¡BOOM! ¡Los vamos a coger a toda mecha! ¡Woohoo! Esto sí, como dice un colega de YouTube, Sinmeriano, este juego sí que me divierte. Con este sí que me lo va a pasar en grande. Para divertirnos en este juego. Y ya que hay tantos equipos, creo yo que lo haremos por mundo y por equipo. Ok! La rotación de videos. Vamos a ver. nails El enem�ically Alórdenas Los atá —х A Sonic Bueno, la verdad que tenemos, Tails tiene un poder de 3 en este momento, voy a destruir practicarle con un solo lanzamiento. Vamos a esto, a Sonic. Vamos a ver, nos lo metemos aquí. Pero si, siempre que pienso que el día está muy bonito, estoy como muy lleno de, no sé, como de una tranquilidad, no sé si les ha pasado que de repente un día se levantan como con amor al mundo. Pues, esta canción suena a la vez a cuando me ocurre. La guiaba ahí un poco. Ah, aquí tenemos el level up para Mako. Vamos Sonic, va a mechar. Oh, si, si nos golpean, al igual que los clásicos Sonic, perdemos todos los anillos y no solo eso, perderíamos la llave. Pero bueno, en el lado caso de que lo habían perdido, aquí hay otra. Y aquí, atrás, hay un one up. Eso sí ya me lo sabía de memoria. Y creo que, bueno, ahorita que lo tuve que jugar varias veces para grabarlo. Pues, también se me acorde un poco más, pero esto sí lo tengo ya de memoria. Acuerdo exactamente dónde están esas cosas. Vamos. Aquí, Sonic es el que le da velocidad local. Te dice que le da esta habilidad. Y... Es... La voz quien lo maneja. Aquí, hay algunas veces en las que lo van a cambiar automáticamente, pero no se confía siempre de eso. Muchas veces. Muchas veces, por favor no los va a cambiar automáticamente. Ustedes tienen que saber en que lo van a cambiar. A veces les va a salir incluso el letrero. No los va a cambiar, pero el letrero les va a decir que tienen que hacerlo. Qué mano de anillos que tenemos. Aquí se oye que Sonic... Aquí se ve que, pues, no va a cocer rápido, pero... Sonic... Sonic le da una lección. Y vamos a hacerle nuestra nueva cosa. El Team Blast. El Team Blast acabamos con... Mundo y medio. Vamos a ignorar estos E. Estos sujetos y... Bueno, pueden ver que aquí tuvimos dos, tres upgrades. Boom. Puntos y... Perfecto. A es la mayor calificación que uno puede tener. Así que... Bien. Lo hemos hecho muy bien. Vamos uno. Y como terminamos con la llave, podemos hacer este Bonus Challenge. Entonces, vamos a coger estos bolitos. Los cuales nos van a cargar la barrita que está encima. Y vamos a spamear X como Locke. Para... Llegar rápidamente hasta el final de este recurrido. Las cosas que tienen estrellas nos cargan más. Pero con Sonic uno va muchísimo más rápido. Ese fue... Y al ahí con Locke se nos está yendo rápido, pero... Por mucho que... Pues una vez que no voy tan rápido y con... Llegar... Pues... Pues... Pero bueno, no es Sonic. Ahora, hay que tener aquí cuidado con nuestros amigos los Chavos. Los no Chavos. Los Chavos. Nos van a botar bolitas y ahí nos van a botar... Minas. Simplemente... Queremos evitar las minas a todas costas. Porque aparte... De que nos van a alentar... Nos van a bajar toda la barrita que tenemos ahí. No queremos eso. Vamos a romper la barrera del sonido, Gonzole. Vamos. Chica, ahorita el propio te parece que... No estuviera rompiendo la barrera del sonido. Bueno, ahora no. A ver si se ve siguiendo muy rápido. Ok. Estamos yendo un poco para la operación. Y aquí sí. A romper la barrera del sonido. Si ven lo rápido que Sonic. Eso es pero cero. Pero senamente rápido. Y ahora todos los de esto aquí va a ser el final. Allí caer el final de frente nuestro... Ahí va como un poco lento. Por todos los puntos que hicimos Cinco one-ups Cinco días extra Ahora vamos a jugar este otro mundito También, Why Not Ocean Palace Este también tiene una canción Que cuando el día está muy alegre Esta canción suena En mi cabeza, vamos a esperar a que Cargue, a veces pasa esto con este juego Aquí en el computador, no sé por qué Pero a veces como que se queda ahí Pensándolo mucho, a ver si Si carga Démosle tiempo Vamos a ver No toquemos nada, no vamos a tocar ningún botón Porque si no Podemos cagarnos el juego Y no queremos eso Ya Uy, fallé Pero estas paredes, puertas, nos vamos a romper con nuggles O nuggillos Y no queremos eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero ir Muy bien Muy bien Muy bien Bien Vamos a ir Sí Algunas de estas ruedas son tan antides Deberían secar si estuvimos de todas No hay Más Que Esa ballena que se ve Al ladito de Sonic por un instante Siempre me troleó antes Cuando llegara un chico río Aquí en este nivel si es vital terminar con una llave, mucho más importante que los primeros niveles de cada mundo. Ya tenemos cargado el Team Blast, lo vamos a tomar aquí por el camino de Zorik. Un toquecito, perdimos la llave, perdimos los anillos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Más adelante podemos encontrar otras llaves, ¿no? Pero si preocupense cuando la pierna comenzará a punto de acabar el nivel. Esta parte, vean esto. No recuerdo. Cuando yo recién iniciaba a jugar es el juego en el juego. A veces. A veces, no, siempre. Siempre que tenía que jugar esto y me tocaba hacer ese tipo de saltos con Sonic. Fracasado. Por aquí vamos a encontrar un 1-Up. Ahí está. Wow. Está por donde quería ir. Entonces, sí, para que vean como este huevo en el otro antes me gustó en mi falla. Nada me sigue gustando y marca toda mi idea. No es malo. ¡Suscríbete! 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 Escudo y extravelocidad. Y extravelocidad. O sea, creo que con esto no es extravelocidad, sino inmunidad. En el cual no hacemos nada, también. De hecho nosotros podemos tocar al enemigo y no, no pasará, no le haremos, pues, unidos al enemigo de un baño. Vamos a ir siempre con Sonic, ahora se va a tener cuando un BOOM, la pascuyó. Yo les recomiendo que cuando se lancen no se muevan a ningún lado. A ver, aquí pongan contra normal el escudo, AX, entonces les quita el escudo inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! ¡ crimen! Bueno a ver con Sonic aquí?. ¡BOOM! ¡Claro! ¿Tú estás? ¡Opa! Yo sé más adelante cómo se encuentran unas llaves, no se preocupen por eso todavía ¡Tómalo! 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 Esto, vamos a volver a subir aquí Aquí dice Power y ya vamos a hacer Power hace un rato Aquí está todo, un motivo por el cual, aquí otro ¡Qué alegría que sienten el alma! Allá está la llave que podemos volver a obtener Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No te paredes Ya después de que lo... Lo controlas, lo dominas No eres un experto y no No tienes mucho problema con ello Claro, sí, siempre hay que tener cuidado Porque hay que confiarse ¡Boom! Aquí vamos a hacer Sonic Porque este pedazo va a ser ¡Pura velocidad! ¡Para que viene y me alcance! ¡Yuyuuuh! ¡Leruri! ¡Y aquí viene otra! ¡Para la dos, o sea, no hay otra! ¡Que lo intenten, hombre! ¡Quítese del alcanzarme, no a la puder! ¡A ver, son tres! ¡Van a alcanzarme nunca! Y finalmente llegamos Ese palacio es muy bonito Ese palacio es muy bonito Y ahora Otra Muy bien Ahora vamos a hacer Lo que vinimos a hacer con esa llave El desafío de la esmeralda caos Siempre en el primer mundo En el primer nivel de cada mundo La llave nos va a llevar al desafío Normalmente para practicar y obtener puntos Y what ups En este La llave en el segundo nivel de cada mundo Es la más importante Para obtener la esmeralda caos Con la esmeralda caos Que va a ayudar a poder terminar el juego Si no tiene todas las esmeralda caos Las siete que son De nada Les va a servir jugar Y jugar Y jugar La pasamos Es que con Sonic es grosero Pero vean Esta la alcanzamos Con muchísima distancia de sobra Ustedes rezarán Porque las próximas sean así Las próximas tienen minas Tienen trampas Tienen de todo A veces no requiere mucha habilidad Y muchísima suerte también Y ahora nos vamos a enfrentar A nuestro primer boss A nuestro primer jefe Esta Eggman Con su nave En trata de Egghawk Ahora aquí Vamos a llegar a conseguir Hortas monedas Joder Nos vamos a pasar Y voy a llegar a acabar con la mayor cantidad de enemigos Que no sea posible En estas arenas Opa No me mande ir Opa A Macbill Si no a mi Si me hagan a mi Pero perdemos Los anillos Claro que en esta vuelta No es que sean necesarios Los anillos Pero para tenerlos guardados Son necesarios Para cargar el Timblast Lo cual va a ser Muy útil Para enfrentarnos aquí Vean Ya tenemos aquí El Timblast cargado Ahora tenemos que alcanzarlo En la caja siempre Va a tener Al azar Algo Vean Ahí se paró Justo encima Y soltamos El Timblast Caneamos los rotores Y ahora podemos atacarlo Con Tails Bien 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 Vamos A esto nos quedamos muy atrás Eggman se impulsa Para estrellarnos Entonces Vamos a aprovechar El instante Para atacarlo Con Tails Ahí viene Ahí viene Puede ser mal En este caso Ok A ver Hazle algo Si quieres Ahora si no hay daño Ya está 38 Oh pero que Va a quedar debajo de 38 Bueno vamos a evitar otro El Timblast ¿Sabes? Oh vean Dos Ahora si le podemos hacer Muchísimo más daño Paró No Muy lejos Muy optimista Ahí Ya 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 Vamos a dejar Harto daño Considerable daño Ouch Boom Y se va Y se va Y se va Misión clear No creo que nos tengamos Una Una C Bueno Igual No problema No problema Estas cosas por cierto Son para desbloquear mundos De multiplayer Juegos multiplayer Más bien No mundos Juegos Y bueno Aquí ahora si Lo vamos a dejar Es decir Les voy diciendo Que a mi las ciudades Me gustan mucho Y este juego Me hizo gustarme Mucho más las ciudades Espero algún día Ver una ciudad Así como Como la gran metrópolis Pero bueno Entonces Lo vamos a dejar Por aquí A ver Listo Entonces lo vamos a dejar Por aquí Así que bueno Yo Faito Me despido No olviden Comenten Like Que si quieren ver más Todo bonito Si les gustó Compartan con tus amigos Díganme Que opinan Acerca de esta nueva serie Y nos vemos La próxima Chau